La película La película La presento aquí a mi hermano de Omar ¿Quién es Marisol? Como dice él El ¿Quién es Áfilo? ¿Quién es Marisol? ¡Ya Ari! ¿Quién es Marisol? El charla Ese robot es dinero y yo por tu lado te muevo Como si fuera cayendo en mi mano No trajo la aspiración, acá puedo estar Y yo soy ejemplo, y yo soy ejemplo Positivo de mí, no estoy en el talento Que tú quieres que yo en la clima O a ti en mí siempre te tira Si es que quieres pedir, me tienes la vida Estoy marocado, mis encuentros A vos, mi hija, sin trabajo Y me sin soltar Ya voy a primera vez, a tarde se junta Sin mirarte el tampa, como el nero Zumba Yo soy tu fruto, te encuentro ¡Viene conmigo, amor! ¡Viene conmigo, amor! ¡Viva el sol! ¡Viva los dos! ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! Yo soy confinita a lo que cualquiera puede De mi me conociere Y yo, doctora, soy distinto a ustedes Que alguien que hace dos mamales cuando ustedes quieren Me quiero dar tu buena plaza Jolita en tierra como el barco de pintora Y solo quedaré su ventajara Cuando crezca en donde yo crezco y se ríe en donde me he criado Ya no me duele tanta No permiso les agradece El beneficio de la puta cualquiera merece Yo, no permiso les agradece Quiere tu mundo Aunque siga quien soy Y voy a seguir comiendo mal ¡Fuerte aplauso la leyenda Diego Padreo! No se hace Pero esto es vital Que papá otra está mirando los de arriba El único que busca Se dice que no tiene unidad Tengo estos vistos de Almar en mi bandón Hay de Calderón que es patito Calderón Que estos cargos se les agradece El beneficio de la nota cualquiera merece Y aquí no pienso ¡Fuerte aplauso la leyenda Diego Padreo! 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 Airbora Airbora De la noche, la noche, la noche inmenso, yo creo como que lo pienso detenidamente hasta que se me siente en la silla de testigo contra tu gente, muy de protección, muy bien de tu mente, no hay una canción, te tengo pa' que no te tengo, asume consecuencias, papi, mejor haya guardado, lo triste será su caso, en tus zapatos mucho y tiempo mula, así mismo a los machos, un ratito adentro, otro la sugera, la prisión es parte de esta novela, pa' que te entere, pa' mi hija que solo ve cuando te coge la fe y no chote, no te emplee, no se apee, me sentiste ahora desde los gérmenes, guayos, puñeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!